Yo he visto caras ingenuas y he visto caras rebeldes Algunas que dicen todo y otras que siempre mienten Y he visto caras alegres y otras que siempre duermen Pero no encuentro ninguna que se parezca a la tuya Y he besado mil bocas que me dejaron recuerdos Algunas dulces y tiernas y otras muy caprichosas Y se ven bocas con ansias y otras pura fragancia Pero no encuentro ninguna que se parezca a la tuya Será, será que yo te quiero tanto Que no hay nada en el mundo mejor de lo que tú me entregas Que no hay nada en el mundo mejor de lo que tú me entregas Y he tomado de manos que nunca se despegaron Mientras que hubo otras manos que siempre me rechazaron Algunas que me olvidaron y otras que me extrañaron Pero no encuentro ninguna que se parezca a las tuyas Y he conocido cuerpos que fueron casi perfectos Algunos muy prejuiciosos y otros tan descubiertos Y he conocido cuerpos que fueron huecos por dentro Pero no encuentro ninguna que se parezca a la tuya Será, será que yo te quiero tanto Que no hay nada en el mundo mejor de lo que tú me entregas Será, será que yo te quiero tanto Que no hay nada en el mundo mejor de lo que tú me entregas Siento tantas cosas hermosas Siento tantas cosas hermosas Que ya no sé explicarlas Siento tantas cosas hermosas Que ya no sé explicarlas Siento tantas cosas hermosas Siento tantas cosas hermosa Siento tantas cosas hermosas Gracias por ver el video